Música Hoy tenemos una invitación muy importante para los emprendedores de Veroamérica para que se focalicen en el ser, antes que en el hacer y en el tener. Hoy vamos a hablar con el coach Quique Gárnica sobre el arte del ser. Un saludo para el coach Quique Gárnica y qué rico que está con nosotros aquí, sobre todo para que enfaticemos en la importancia de hablar y de pensar y de reflexionar sobre el arte del ser. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, en el tema del arte del ser, nos hemos enfocado mucho en el tema de hacer cosas, de aprender cosas, como herramientas, administración, costos, finanzas, todo este tema. Y eso es importante, sí, pero cuando tú empiezas a trabajar el ser, las otras cosas, lo otro que necesitas en la empresa, empieza a funcionar mejor y a fluir mejor. Vamos a hablar sobre la importancia de ser atentos a esos niveles de energía y sobre todo cómo gestionarlos. Quique. Bueno Juan, ¿por qué es importante la energía? Es importante que cuando te levantas, la gente dice que con el pie izquierdo o el pie derecho, siempre te vas a levantar con energía. Usa la energía para que tu vida sea mejor, para que tus negocios sean mejor. Así que siempre que te levantes, agradece primero porque estás vivo. Eso es lo primero que yo hago en la mañana, levantarme. Por más cansado que esté decir, gracias, estoy vivo y el universo empieza a traerte energía. Bueno, ahí en ese tema de la energía, entró uno segundo que es muy importante, que es la gratitud, como una fuente poderosa de energía, de buenas vibras, para mejorar mi ser y por ende mi emprendimiento. Claro Juan, además de la energía, es importante agradecer las cosas buenas y las cosas malas. Mira, las cosas malas pasan por algo. Normalmente dices, me choqué, alguien me robó, pero tú no sabes si llegas y agradeces y dices, gracias porque me quitaste esto de encima, gracias porque alguien te rompió el corazón, gracias porque se te fue un cliente que no es un buen cliente. También hay que agradecer ese tipo de cosas. El agradecimiento es importante porque cada vez que le agradeces al universo, el universo te trae más negocios, mejores clientes, mejores parejas y más dinero. Bueno Kike, entonces el primero es levantarme con energía, el segundo es la gratitud, que es agradecer y hay un tercero que tiene que ver con la visualización. ¿Cómo se hace ese? Bueno Juan, este es el más retante de todos, el más retante. ¿Por qué te digo que es el más retante? Porque en la visualización estás trabajando desde tu construcción mental y esa construcción mental tiene que ver con tu educación, lo que escuchaste, con lo que sentiste, con quién te relacionaste desde los cero hasta los siete años o hasta el momento en que decidiste emprender. Entonces la visualización muchas veces te va a decir, eso no está bien o si te sale algo mal y empiezas a ver malas imágenes. Pero cuando tú te paras, tienes buena energía, agradeces y dices esto tiene que pasar, esto va a pasar de esta manera y fuera de eso lo declaras, lo declaras en voz alta y tienes un ademán físico. Es decir, puedo levantar el puño, puedo tocar mi cabeza, puedo poner una canción para que esa visualización sea mucho más poderosa y el cerebro y el cuerpo la agraven. Y ahora entonces, Kike, vamos con ese cuarto elemento absolutamente poderoso que se llama acción. Sí Juan, en esta parte de la acción, aquí es donde se pone buena la cosa, como digo yo. Y entonces mira, a veces puedes decirme, bueno Enrique, pues que yo me levanto con buena energía, ya visualicé, hasta medito y todo, duermo bien, como bien, pero no sé qué pasa que no llegan los resultados. Es porque no te has arriesgado a salir a la calle, a exponerte, como digo yo, a encarar tus miedos. Es vital que sales a la calle con un plan de acción. Es decir, siéntate y escribe, mi objetivo va a ser visitar 10 clientes. Ponte una meta económica ahí. Prokid NSA fue fundada en 1975, fundada por odontólogos. Don Heriberto Zapata, un grupo de amigos, Rubén Darío Itzman y Federico Itzman, tuvieron una inquietud que fue que el mercado odontológico era importado, todos los productos eran importados y era muy difícil que la gente tuviera acceso a la salud bucal. Entonces, a raíz de esa inquietud de tratar de generar una inclusión con el consumidor colombiano, pues fundó Prokidén, que era tratar de fabricar, era fabricar nuestros productos para generar una ventaja competitiva y generar una eficiencia en costos que nos permitiera que el consumidor hoy tuviera las mejores tarifas y tuviera la mejor inclusión para poder tener una calidad de vida a través de una excelente salud bucal. Bueno, la compañía hoy en día está certificada por la ISO 9001-2015, con énfasis en ambiental, en medio ambiente. Estamos siempre proponiendo cuidar los recursos naturales, en generar siempre una eficiencia en los recursos naturales. Somos una compañía que buscamos un crecimiento, pero sostenible. Ahora, inclusive, vamos a hacer una expansión grandísima. Vamos a ir a nuestra nueva planta el año entrante y esa planta va a tener un tema importantísimo en el tema de todo lo que hacemos y la construcción nueva que estamos. Vamos a inaugurar en el año entrante, pues va a ser amigable con el medio ambiente. Vamos a tener energía solar. Siempre y todo buscando la protección de nuestros recursos para un desarrollo sostenible. Bueno, en Proquiden trabajamos gente feliz. Realmente ha sido una experiencia en mi vida enriquecedora ver cómo todos somos partícipes del desarrollo de la compañía. La sentimos como propia a través de los planes que incluyen a todo el mundo para que participe en innovación, para que participe en crecimiento de la compañía. nos hace que Proquiden sea un proyecto de vida tanto para las personas como para el entorno, como para nosotros en la parte directiva. Y es un tema de trabajo en equipo muy interesante que cuando tú vas a Proquiden, ves que la gente, tanto productivamente como en su nivel de vida, como en su pasión, como en su entrega, en su compromiso, irradia esas ganas de crecer y esa forma de trabajar que es indispensable para la productividad de las compañías hoy en día. Bueno, en Proquiden recomendamos, y es importante, la experiencia de la planeación estratégica. Es supremamente importante. En la filosofía de dirección de la compañía, de nuestra gerencia, siempre está incluida la planeación estratégica. Importante prever, estamos en momentos y situaciones de mercado a veces difíciles de entender y una planeación estratégica que nos lleva a trabajar en equipo, a construir, a pensar en nuestro negocio, a mirar el futuro, es fundamental. Es un consejo supremamente importante. Asesórense consultores. Hoy existen muchas alternativas para poder construir unos planes estratégicos eficientes, pero incentiven, arranquen, construyan una planeación estratégica importantísima para poder prever crisis y prever oportunidades también, que es muy importante, y poder generar futuro. Creería yo que sin una buena planeación, no podría uno conseguir una visión de futuro para la compañía. Bueno, el premio Misión PYME es incentiva y motiva al empresarismo, la innovación, la estrategia. Todo esto, pues también agradecido a nuestros aliados estratégicos, ¿cierto? A nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestros colaboradores. También tengo que dar un agradecimiento especial al Banco de Bogotá que nos ha acompañado en este proceso y que es importante porque es una responsabilidad para seguir generando crecimiento, empleos, sostenibilidad en todo el crecimiento y generar al entorno y al país también oportunidades para que la economía crezca. Lo que se puede lograr en red, de manera colectiva, es mucho, mucho más poderoso que lo que se logra individualmente. Y el poder de las redes está demostrado en una empresa que nació en Medellín, Colombia y que hoy tiene operación mundial en el campo del turismo. Vamos a hablar de la Alianza. Alonso Monsalve es el presidente de la organización y Alonso nos va a contar cómo es el nacimiento de la Alianza y por qué ese trabajo en redes tan poderoso. Bien, la Alianza Travel Network nace en Medellín, producto de una situación compleja que estaban viviendo las agencias de viajes hace 19 años, con el desarrollo de Internet, que en su momento lo considerábamos como una amenaza, ya hoy es un aliado completo, y todo el tema de la disminución de comisiones, la entrada de grandes jugadores de fondos mundiales y de bancas de inversión a nuestro negocio. En ese momento tomamos la decisión de unir fuerzas, empezamos acá en Medellín y unimos a una cantidad de países, agencias de viajes de otros países, para poder hacer los desarrollos que individualmente no podíamos hacer. Alonso, vamos a especificar muy bien qué es lo que hace la Alianza y cuál es el papel que juegan cada una de esas agencias en los diferentes países. ¿Cuál es esa oferta de servicios? Realmente nosotros no creíamos que íbamos a lograr tan rápido algunas cosas. Por ejemplo, empezamos a hacer desarrollo tecnológico, porque todos lo necesitábamos, pero sabíamos que individualmente era imposible hacerlo, porque las inversiones son millonarias en dólares. Y cuando empezamos a hacer las primeras plataformas, nosotros vimos que nuestras ventas mejoraban. Cuando íbamos a los proveedores, con los volúmenes de ventas que ya teníamos, pues empezamos a tener ingresos que nunca habíamos pensado que podíamos tener. Cuando empezamos a generar una marca, cuando empezamos a hacer tantas cosas que en su momento ya impactaban positivamente a las agencias, pues fue reuniéndose mucha más gente a nuestro alrededor. Y empezamos ya a construir producto entre todos. Hoy día tenemos productos unificados en América Latina, tenemos negociaciones con Europa, con Asia, donde nuestras agencias hoy día, digamos, que tienen no solamente una economía interna, sino que tienen unas posibilidades distintas que se hubieran quedado completamente solos. Es importante que nos cuente cuál es ese panorama mundial del turismo, porque ha tenido una dinámica muy fuerte en los últimos años. Y hay gente que dice, bueno, no, es que las tiquetes ya se compran por Internet, pero por el contrario, y por ejemplo en sectores como el corporativo, pues se valora mucho ese acompañamiento, ese valor agregado que da la agencia. Claro, las ventas de las agencias de viajes en lo corporativo son la mitad de las ventas de viajes en el mundo. Las grandes empresas compran muchísimo, de hoteles, de tiquetes aéreos, muchísimas otras cosas más, rentan autos y todo eso. Y todo eso lo manejan las agencias de viajes y difícilmente un proveedor, una aerolínea o cualquier otro, va a poder manejar una cuenta corporativa porque involucra muchas aerolíneas, involucra muchos servicios y muchas cosas y por eso en eso nos hemos especializado en muchas agencias de viajes, en cómo tener tecnología para el corporativo, negocios para el corporativo, servicios para ellos donde tenemos productos de autogestión a través del mobile. Tenemos muchísimas cosas que pueden usar los ejecutivos, centros de costos que manejan ellos de acuerdo a las necesidades de cada uno, en fin, en el corporativo hemos avanzado muchísimo, pero no solamente en eso, nosotros también nos hemos especializado en temas de receptivo en muchos de los países que tenemos en América Latina y en el mundo, donde nos hemos convertido en los primeros, los número uno, caso Perú, caso Chile, Panamá, Costa Rica, donde tenemos productos de verdad diferenciales con relación a la competencia y donde toda la red le compra a través de todo el mundo. Alberto Escobar y Juan Arcila fueron dos visionarios que hace más de 50 años fueron capaces de ver que si se juntaban tenían una mayor capacidad de negociación, que la asociatividad era muy poderosa, eso dio origen a lo que hoy es Coimpresores de Colombia y aquí en Negocios en tu Mundo les vamos a contar esta historia. Jesús Torres es el gerente actual de esta cooperativa y nos va a contar sobre el inicio. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación y contarles una cooperativa que nació por una iniciativa de negociación y hoy tenemos cobertura a nivel nacional y con unas unidades de negocio y desarrollo sostenible. Vamos a contar algo de ese comienzo, esa historia de Alberto y de Juan, ese par de visionarios. Sí Juan Carlos, la cooperativa nace a raíz de una idea de negocio de Alberto Escobar y de Juan Arcila, dos empresarios del sector de artes gráficas que buscando poder de negociación, poder tener calidad y cantidad de suministro de papel para sus procesos de impresión desde ya hace más de 50 años surgió la idea de montar una cooperativa. Vamos a contar entonces Jesús lo que es hoy Coimpresores de Colombia y como usted lo decía, con una cobertura que ya está en diferentes ciudades en un país como Colombia. Juan, durante 50 años Coimpresores de Colombia ha ido trabajando pensando siempre cómo crecer y cómo desarrollar el mercado, cómo acomodarse a los retos cambiantes, cómo acomodarse al consumo permanente del papel en cada uno de los diferentes procesos que hay, como son públicos comerciales, revistas, materiales de empaque y para eso ha contado con el apoyo de empresarios del sector que han permanecido durante estos 50 años al interior del negocio. Hemos vivido los cambios que ha sufrido la economía, hemos estado avante a cada uno de los retos que nos ha dado el sector económico donde vemos que cada día ha habido decrecimiento en el consumo, cambios en los temas de la forma como se hacen las cosas en los medios empresos reemplazados hoy en día por los medios digitales. Entonces, no hemos sido ajenos a ese cambio de los hábitos de consumo, hemos ido innovando y desarrollando diferentes modelos de trabajo. Hablemos aquí de un tema que nos llama muchísimo la atención y es cómo se hace una economía circular, cómo se toman muchos de esos materiales que antes eran desechos y que de pronto se han dado ayuda al planeta y hoy se convierten en insumos productivos para otras cosas. Qué bueno que contemos sobre esos procesos. Bueno Juan, una de las partes importantes de la función social de la cooperativa es mirar qué pasa con los residuos sólidos. Nosotros venimos de unos procesos donde convertimos la pulpa de madera en papel y que de una u otra forma siempre ha habido la tendencia que no son muy amigables con el medio ambiente. Hoy somos conscientes en la cooperativa de que nuestros productos principales para la comercialización vienen de bosques renovables producidos o cultivados específicamente para los procesos de producción de papel. Nosotros introducimos esos papeles al mercado, al sector de artes gráficas y desarrollamos la línea de residuos sólidos buscando un proceso de economía circular que los desechos que salen de cada una de las actividades o producción de artes gráficas sean recogidos nuevamente y ponerlos a disposición de actividades secundarias como son la fabricación de papeles higiénicos, toallas sanitarias y demás que en el país hay muy buena oferta de eso. Hoy vamos a contarles sobre una alianza entre dos entidades del sector salud una en el oriente antioqueño, en Río Negro, Antioquia, Colombia y justamente logra la confianza de la Mayo Clinic una entidad de mucho prestigio en los Estados Unidos y se unen para capacitar médicos en un país como Colombia. Rafael Mesa es cirujano cardiovascular y es el coordinador de este congreso el cuarto congreso internacional médico quirúrgico que hacen Clínicas Omer y la Mayo Clinic de los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo. Gracias Juan Carlos, un saludo a la audiencia. Doctor Rafael, ¿cómo es posible que una entidad en el oriente antioqueño, en Colombia pues encuentre el apoyo de una entidad tan grande como la Mayo Clinic para unirse y generar conjuntamente un proceso de capacitación para los médicos en Colombia? Juan, hemos tenido la oportunidad de contactarnos con varios especialistas médicos y personal administrativo de la Clínica Mayo Este vínculo viene desde hace cuatro años en donde se forjó esta alianza en donde en realidad empezó nuestro primer congreso internacional que fue justo con ellos lo hemos venido ya desarrollando con el pasar de los años ya este es nuestro cuarto congreso internacional y ha sido para nosotros la Clínica SOMAR y el Centro Cardiovascular SOMAR que es un soporte importante no solo desde el punto de vista académico sino también el desarrollo de nuestros nuevos programas ya que ellos nos brindan toda la información tecnología y soporte médico y académico para el desarrollo y el adecuado desenvolvimiento de nuestros nuevos programas Y en ese cubrimiento del Congreso Internacional Médico Quirúrgico de la Clínica SOMAR me encuentro con el doctor Ernesto Ayala él es del equipo médico justamente de la Mayo Clinic una entidad centenaria y de la máxima reputación en los Estados Unidos Bienvenido doctor Ernesto a Negocio en tu Mundo Muchísimas gracias es un placer estar aquí con ustedes Bueno y vamos a contar cómo nace esa relación que ya lleva cuatro años de la Clínica Mayo justamente con la Clínica SOMAR en Río Negro, Antioquia esta es una relación que partió de la amistad entre colegas hay colegas que nacieron aquí trabajan en la Clínica Mayo yo nací en Bogotá, trabajo allá y conocemos gente y hubo esta iniciativa de empezar a compartir experiencias y conocimientos y contribuir a la educación de las generaciones nuevas de los médicos en formación y eso es lo que estamos haciendo esto ha seguido creciendo el Congreso cada vez es más grande cada vez vienen más personas más conferencistas y seguiremos adelante y acá en Negocio en tu Mundo nos encanta resaltar cuando hay confianza inversionista y nuevas apuestas como el caso de la Clínica SOMAR que acaba de abrir una nueva unidad y por eso hemos invitado a la doctora Ana María González que es la directora médica de la institución para que nos cuente de qué se trata Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, hoy en nuestro cuarto congreso médico quirúrgico celebrado el día de hoy con la Mayo Clinic de Estados Unidos estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra unidad de cuidado intensivo y especiales pediátrico es una unidad que abrimos hace unos meses pero hoy queremos hacerle el lanzamiento oficial porque vimos la necesidad en el Oriente Antioqueño realmente no existía esta unidad en el Oriente Antioqueño y hay mucho déficit de estas unidades en el país en general entonces vimos la necesidad para nuestra población pediátrica y hace unos meses hicimos la apertura y hoy le estamos haciendo el lanzamiento oficial aquí en este evento Hola, somos Pulgosos los ganadores de la Maratón de Emprendimiento Bueno, ¿cómo surge la idea de Pulgosos? Nosotros somos tenedores de mascotas y tenemos la necesidad o la tuvimos de saber alimentar bien a nuestra mascota porque las personas no saben cómo alimentar a su mascota en función del tipo de cuidado que le dan y la raza de perro que tienen Pulgosos es nutrición y bienestar para la mascota Pulgosos es alimento al precio justo Pulgosos nace de la necesidad de alimentar bien a la mascota En Pulgosos queremos brindar salud y bienestar para las mascotas queremos llevar el alimento a un precio justo hasta la puerta de tu casa queremos ser amables contigo queremos que pidas todos los pedidos todos los productos por la página web allí podrás encontrar la sección de productos podrán también encontrar una sección de artículos para que conozcan más sobre cómo tener una mascota cómo brindarle bienestar también podemos encontrar una parte de donaciones donde podrás hacer las donaciones a las fundaciones a través de Pulgosos te invitamos a que sigas nuestras redes sociales también y que hagas los pedidos también a través de Whatsapp en los teléfonos que aparecen en pantalla queremos brindar bienestar y salud para la mascota a un precio justo La Maratón de Emprendimiento es un espacio donde nos permite posicionar nuestra marca darle visibilidad contar un poco de nuestras experiencias como emprendedores hablar un poco de nuestras fallas y de nuestras virtudes que quizás le pueden ayudar a emprendedores que nos están viendo Pulgosos es una marca amigable es una marca que maneja más de mil productos que sobre todo tiene el precio justo para que las personas tengan la oportunidad de entrar a nuestras plataformas digitales buscar, comprar al precio justo el alimento de sus mascotas hoy le damos las gracias a la Maratón de Emprendimiento por tenernos en este espacio Como Pulgososos tenemos muchos retos uno de ellos es ser la comunidad de propietarios de mascotas más grandes del país queremos tener un trato amigable con todos nuestros clientes un trato cercano un acompañamiento en donde las personas sepan como deben alimentar bien a su mascota nosotros Pulgosos a través de nuestra comunidad queremos ofrecer el precio justo en todos los productos y ser la comunidad y ser la comunidad la comunidad y ser la comunidad en donde las personas sepan la edición Gracias.